No va a hacer nada sino para mostrar su gloria. ¿Para qué? Para el hecho de pensamiento, desde que yo escribí este libro, desde que yo está aquí en este libro, yo le puse el título de la elaboración general, a ver si le dé un título del doctor Mario Díaz, porque es muy bueno esto de la vez. No voy a estar yo. No lo voy a dejar por el mundo. Aquí está. Vamos a hacer uno. A ver. Madurando la idea. Que Dios no nos escucha porque le pedimos de una manera egoísta. Eso es lo que dice aquí San Juan, no yo. Te digo ahorita, es que me dé a mí, por la alegría que me da, de ver a mi esposo, mi esposo, mi... Bueno, te acordaron que pedimos de esto, que nos pedimos de sangre en Dios. A Dios pedimos que se haga su voluntad. Pero a mí me gusta esta plaza de que se haga su voluntad. Yo después, a ver si no me voy a responder al final, ¿por qué no me gusta decir que se haga su voluntad? Yo les voy a pegar después como, yo le le echo el verbo que es, quiero que se haga su voluntad, pero es muy distinto a decir, quiero que se haga su voluntad, y decir, que se haga su voluntad. Van a ver la diferencia, lo van a ver después. Dime que van a ir con esto a la palabra. Dios no hace nada sino para mostrar su gloria. ¿Van a mostrar qué? Su gloria. Vámonos al Evangelio de San Juan. Leamos en el capítulo 9 de San Juan. La curación del muchacho que nació ciego. Voy a resumir, ya sabemos de acuerdo que nació ciego y van a hablar. Le preguntaron a su favor, Maestro, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pegó él o su padre? Se creería en el tiempo de Jesús que las enfermedades eran por un pecado cometido personalmente o por la familia. Y Jesús lo dijo, Jesús nació ciego para que creería en él la gloria de Dios. ¿Para que se la dé? Para que se la dé. Si no hubiera nacido ciego, Jesús no hubiera tenido la oportunidad de mostrar su gloria y su poder. Probar que era el decían. Probar que él era Dios sanado. No sanaba para probar que era el decían, no, sino que sanaba porque era el decían. O mejor, no sanaba para mostrar que era Dios, sino que sanaba porque era Dios. No era para mostrar a Dios que era Dios, sino porque era el decían. ¿Qué es la diferencia? No la conozco. Víctor, aquí bien claro se ve. Dice, no, si no hay ciego, yo no puedo mostrar la gloria de Dios. Dios sana para buscar la gloria de Dios. Y en cuanto a la gloria de Dios, nos causa beneficio. Ahora, no están ya ciego muy contento viendo. Sí, ¿verdad? Sí. No están ya muy contentos y papá y la mamá de saber que ya no tenían que llevarlo en Israel, sino que se podía tener solo. Sí, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo que nos causa beneficio, muestra su dolor. Ahí comenzó un día a decir, ¿qué diferencia es esto de decir la oración de Nerona? Claro que la oración de Nerona fue la otra. Es más importante. Vamos a tratar de Juan 11, la resurrección de Ranzaro. Aquí, otra cosa igual. Algo parecido ocurrió. Ya sabemos la historia de Ranzaro. Ranzaro se murió. Le mandaron a las hermanas un mensaje a Jesús. ¡El que ama! ¿Cómo mandó a decir? ¡El que ama! ¿Cómo sería el aspecto de Jesús? Por la hermana. ¿Qué las hermanas? Le mandaron decir el que ama. Se ve que hay una relación de aspecto, de cariño. ¿Cómo tenía Juan Juan Juan? ¿Sabemos que el discípulo amado? El discípulo amado. Dios tiene que ser de él. Esperamos que el discípulo se llama el discípulo de Jesús. Eso es un momento. El hecho es que a esta persona que le ha llamado ¡No respondió! ¡Déjame, me pasa! ¡A ver, Dios! ¿Cómo que no respondió? Vean que no. Le mandaron el mensaje. Y a los dos días, pero si le dieron el país, ¡vámonos para despertar a Lanzaro! A los dos días, o sea que se estuvo dos días sabiendo que estaba en Lanzaro, que no respondió. Pregunto, ¿cuánto tiempo hizo esperar Jesús a la familia de Lanzaro para el camarada de los cuatro años? ¡Llega,lega! ¡Llega! 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 ¡Llega,lega! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega,lega,lega! ¡Llega Praharía! ¡Llega,lega! Flágaría! ¡Flágaría! Confiérense que hasta llegó el mensaje ¿Tonquías que todavía son cuatro? Y que hasta llegó su segundo ¿Son seis? Una semana. ¿Qué veo? ¡Que a la familia que amaba la�atords кое esperaba una semana! ¡Lega una botada ¿Cuántos? Puede ser que a usted no le ha esperado un mes O un año O diez años O cien años ¿Y por qué no responde? Ya me pregunte, ya me conté Y me pregunte Si vos, este es otro Otro de los capítulos que voy a escribir En este libro, ¿por qué Dios? Siempre responde, porque Dios O sea, se espera, aquí no me Aquí no pretendo probar Esta parte Ahora es único Que Dios no hace nada que no para su gloria Vean, vean si eso no me hace Ahora dice Jesús Esta enfermedad no va a terminar En muerte Es también para mostrar La gloria de Dios Si la sangre no se puede No hay muertos Si no se puede, dijo la Vio de la herida, no hay muertos Él necesitó a nosotros Él necesitó a nosotros Él necesitó a hijos De la Virgen de ahí Y a la hija de Jaime De la sinagoga Y lo hizo para mostrar qué Para mostrar qué Ahora usted hermano Se está dando cuenta Si usted no pide Que se vea tu gloria Dios no responde Ah, usted ahora sí Señor Yo necesito Que se salen Tal cosa Por eso Pero que se vea tu gloria Eso es lo que Ya tenemos hecho en toda la vida En la iglesia católica Háganse tu voluntad Siempre los sacerdotes No han dicho Mira Pero que se haga la voluntad de Dios Yo les dije Que a mí esa frase No me gusta No me gusta Y yo les padre rechazo No le digo ¿Cómo le digo Entonces el señor Padre Sáenz Padre rechazo Oigan como que soy el padre Padre nuestro Que la sáenz en el cielo Santificado sea tu nombre Venga A nosotros Que se vea Oigan lo que dice No Quiero Abre su Tu voluntad Haciendo a ti Asi a ti La gloria ¿Qué es la diferencia? Que no Lúmen Puede ser Que me estás mencionando Un poquito Un poquito Me estás mencionando Nese estudio De psicología En ese sentido No es lo mismo haga su voluntad, a decir quiero agradecer tu voluntad, conquistar el Padre Nuestro, la forma en que se ha redactado el Padre Nuestro, o en que el reto lo resumió tanto que en el nuevo caso, haga su voluntad es como un dictador, que se cumple, no me gusta nada, que se cumpla, que se haga tu voluntad, que se cumpla, que se haga tu voluntad, no incluye mi voluntad, sino que quiero que se haga esa voluntad que a mi no es, y esa voluntad estatorial como es Jesús. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Jesús no nos mostró un Papá, Dios, dictador, sino un Papá de amor. Las palabras de un prójigo de la mejor de todas, y todas las demás, otras de las personas. Ustedes ven los pajarillos, ¿ven? ¿En qué sentido? ¿En qué estaba pensando los pajarillos? Y mi Papá lo sabía. ¿En qué sentido? Con los pajarillos, el pastor blanco, otro amarilloso, y otro de hija? Más en nada, el padre dice, si mi padre cuida los pajaritos, si mi padre cuida lo mismo cuanto más a ustedes como te pongo yo busco un muchacho que me reemplace hay aquí algún joven que quiera irse al general y tomar mi puesto que la me diga porque la hay cosa más rica vamos y no necesitan que sepan los conventos hay alguna que no quiere irse al convento están los institutos seculares otra forma de ser religiosa es en su casa con su papá y su mamá cuidando los delitos y son religiosos bueno, abeníguense a los sacerdotes hay alguno que quiera tomar en cuenta en el nombre de Jesús eso no es que es que lo tienen que ir que sienta el deseo eso es una invitación que sienta el señor no es mi casa sí que quiere ir hay que esperar y seguir investigar a ver si me ha visto eso es su intención pero bueno hay alguno que quiera ir a padre de Dios yo sí quisiera ¿por qué no? hay alguno levanta la mano ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¡Ya le he vio! ¡Ya le he vio! ¡Gracias! 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 ¡Tomenico! ¡Gracias! 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 Hay un joven aquí que le está muriendo de rana, le hizo el seminario y que quiere ese nombre con una ley, o el apellido con ley, puede ser cualquiera de lo otro porque, el apellido acepta los nombres. El Señor te invita sacerdocio, pero es voluntario, si quiere aceptar, bien, si no sigue adelante con tu nombre, bien, tienes nombre. Se quiere dejar ver, se quiere dejar ver, hay alguna pregunta, ¿quién es este joven que tiene una T? Ahí está quien, el cuaderno que se usa bien, libremente, si se quiere dejar ver, no es obligatorio, está pobre y dice, no, porque si me dejo ver, te ves la novia, a la novia la mandamos donde la mojita. Si se deja ver, esto es un héroe. Ahí aparece la menina, padre, yo me llamo como usted, David, David. Ah, bueno, le digo, el secreto, señores, es una invitación, no es obligatorio, es una invitación. El Señor Jesús ha bendecido una persona, hombre y mujer aquí, con la boca torcida. Usted ha sufrido mucho porque le cuesta comer y masticar, tiene muy mala volvedura. Algo de todo lo que ha pasado en la cara, en la quijada, cuando usted se viene, se le va a preguntar. El líder, o que torcida, o que torcida, usted ha sufrido, les insulte, porque los seres humanos somos hijos como él. Los demás. Miren, hermano y hermanas, no te he dado cuenta, yo ya sé que los fuerzas chinadas, pues, si no te hagan lo mismo. La verdad, es que está perfectamente, pero están a la quijada, ¿quién es? ¿quién es? Vamos a ver. A ver, a ver. Gracias, hermano. Gracias. 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 Mírenla. 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 Vamos a los que están ahí cerca, adelante y a por el sitio, por los lados. Yo les pido, hermanita, y todos los que están ahí, que usted abra la boca, a ver si está enderezada, y usted no más, los que están ahí cerca, mírenla, porque de aquí no alcanzamos a ver, mírenla, abra la boca, háblala. Y mírenla, ¿está enderezada? A ver, no me entiendo. No me entiendo. Ah, no existe. No, mamita, tiene que estar aquí, porque el señor está diciendo que hay una boca, ¿quién debizó? ¿Quién es? ¿Quién no existe? ¿Quién no existe? ¿Ven? ¿Quién no existe? ¿Quién no existe? ¿A dónde? 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 ¿Había? ¿A dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. se llama natividad 5 monumentos a cerca de la puerta 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 les espero porque yo también digo mentiras hermanos hermanas, somos sacerdotes hombres humanos llenos de pecado pero Jesús ha querido bendecir a su pueblo, perdonar a su pueblo por bendecir a su pueblo en vez de estamos identificándoles que por nosotros que quedamos menos pecadores que quedamos muy bien que quedamos muy bien que nos den sacerdotes pastores de su pueblo fíjense un poco de nosotros si nada más que un sacerdote diga pecador como usted que está criticando eso digo que es crítica lo está haciendo usted miren hermanos así los sacerdotes bajando el regalo así vamos a hablar al final con la forma con que Dios mando bendecir a su pueblo a usted dice que el Señor se respira que el Señor se respira y se respira y se respira y se respira y se respira hasta aquí Dios nos cuarentena por la intersección de la Sagrada Virgen Maestra que en Santa de la Santa de la Guaduco sobre ustedes queridos y sus cosas la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén entonces antes de decir que te vayas en paz que lo bendecían agua tú dices que se lo faltan agua, aceite, salve bendecina, todo ahora aquí tienes que ir a hacer una feliz bendición crean que estoy aportado y súper aportado váyanse para la casa vayan y cuenten los que han escribido que se separó con nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor por todos los que han hecho el Padre! ¡Fuerte! 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 Y la fe ésta veía el que va a ser. Hoy va nuestra presión, hoy vemos, por todas las veces, por todas las veces. Póngala en la mano y sobre todo el que nos hace entonces. Espino. María, dile a tu hijo gracias porque hacemos un acto de ustedes y creen que es lo que dijo. Crean que ya no han recibido y lo tendrán. Creemos que ya se lo han bendecido y así será. Amén. Gracias.